Tú eres el creador y contigo ellos no pueden Yo tengo un amperaje que ya ni yo mismo me lo aguanto El diablo no me sale, ahora soy yo al quien le salgo Lo anuncio, tus películas también son otros clavos Cristo te está llamando, yo soy tú y mejor me callo Cuando caigo, caigo como un rayo Tú caes, me atraes y te salen cinco callos Los libros espirituales no barajos Me quieren tumbar, pero ando con rabia agarrado de mano Tú eres el creador y contigo ellos no pueden Es que contigo nadie puede, no Es que contigo ellos no pueden Es que contigo nadie puede, no Es que contigo nadie puede, es que contigo ellos no pueden Tú eres el creador y contigo ellos no pueden Es que contigo nadie puede, no Es que contigo ellos no pueden Es que contigo nadie puede, no No, es que contigo nadie puede, es que contigo ellos no pueden, por eso ellos chocan su cabeza, porque Cristo es la para, la grasa la cena, el reino en todo el agua no anda cogiendo nebula, Satan ya no te esconde así que deja tu loquera, no, es que contigo ellos no pueden, es que contigo nadie puede, es que contigo nadie puede, es que contigo ellos no pueden. Eres el creador, y contigo ellos no pueden, es que contigo nadie puede, es que contigo nadie puede, es que contigo nadie puede. Ya, él es el cueva, si, yo, ay, el apóstol del tempo, bom, 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 bom. Ya, en pie estudio, ya, arobo, bom, bom, boi. Es que contigo nadie puede, es que contigo nadie puede.